Música Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¡qué pasó! Y cuando me copas, me quedo conmigo Se quedo conmigo y no quito a favor a ver Y cuando me copas, me quedo conmigo Se quedo conmigo y no quito a favor a ver Y cuando me copas, me quedo conmigo Se quedo conmigo y no quito a favor a ver Y cuando me copas, me quedo conmigo Y cuando me copas, me quedo conmigo Yo no sé lo que le doy 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 Yo no sé lo que le doy